Hola, sean bienvenidos hoy a un nuevo tutorial. En esta ocasión les voy a enseñar cómo usar JobPorn para principiantes. Muy bien, lo primero que vamos a ver es cómo crear un formulario. En este caso vamos a seguir estos pasos de acá. El primero de todos es decidir qué preguntar. Primero que nada, piense qué tipo de preguntas desea hacer a los visitantes. Los mejores formularios web tienen tasas de conversión más altas al mantenerlos cortos y simples. Muchos usuarios simplemente abandonarán un formulario si tienen demasiadas preguntas. Así que mantenga sus formularios web lo más cortos y claros posibles. Dos, ponga el propósito en el encabezado. Usted sabe por qué está creando este formulario web, pero los visitantes de su página web no sabrán qué hacer. A menos que usted les diga, incluya un encabezado corto, como contáctenos. Ponga información adicional en el subtítulo si es necesario. Tres, use campos de formulario predefinidos, por ejemplo, nombre completo, email, dirección, etc. Pregunte al visitante su nombre y dirección de email para que pueda monitorear sus envíos y hacer un seguimiento con los visitantes. Haga clic en agregar elemento a la izquierda del creador de formularios. Todos los campos estándar aparecen en la pestaña básicos. Y acá están, acá no salen los diferentes, desde el nombre completo, el email, la dirección, el teléfono, etc. Cuatro, use una caja de texto largo en la selección de elementos rápidos de pestaña básica. Así que están, como el texto corto y texto largo. Cinco, configuración de notificaciones por email. Con las notificaciones por email recibirá una alerta en su correo electrónico de cada vez que alguien complete un formulario. Pulse en ajustes en la parte superior, correos a la izquierda y en el icono más para agregar una notificación electrónica. Como está creando una notificación por email que le llegará a usted, seleccione notificación electrónica, correo de autorrespuesta. Se usa cuando se necesita enviar un email confirmando al usuario que envió el formulario. Y acá tenemos la pequeña muestra. Seis, inserte su formulario en un sitio web. Insertar su formulario en un sitio web es crucial para reunir datos continuamente, para obtener sus códigos de inserción. Haga clic en publicar en la parte superior, luego insertar en el panel izquierdo y elija una opción de inserción diferente según lo que más le convenga. Acá tenemos las opciones. También hay formas específicas de insertarle el formulario en varios conductores de sitios web y plataformas CMS. Si está usando uno, vaya al menú plataformas y elija la que está usando. Acá está en plataformas y los diferentes buscadores que se pueden usar. Copia y pegue los códigos de font-end de su sitio web, generalmente dentro de la etiqueta body. Y su formulario se integrará en el momento que guarde los cambios en su editor. 7. Pruebe su formulario en su sitio web en vivo para ver que las notificaciones van a su email y a su inbox. La bandeja de entrada de Jockfor, si no aparece nada, regrese y verifique que configuró su formulario y las notificaciones electrónicas correctamente. Felicitaciones por configurar su primer formulario en el web. Regrese a este artículo en cualquier momento si se pierde. Cuéntenos tu experiencia al crear su primer formulario en la sección de comentarios de abajo. Y bueno muchachos, espero que les haya servido este tutorial. Si es así, dejen su like, comenten, compartan y suscríbanse que eso nos ayuda mucho. Sin nada más que decir, hasta aquí les dejo el video. Muchas gracias por su atención. Nos veremos en la próxima. Adiós.